hola 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 les espero muy bien bienvenidos con un nuevo video por el canal de Facebook y este video es visual y tengo que contándoles un poco como están siendo mis días cada día tienen algo distinto y nuevo y estoy esperando muchas veces me gustaría poder compartirlas con ustedes algunas de ellas así que pensé quizá hacer un video de algo así como story time pero no tal cual como una story time sino algo de como fue mi día o una cosa así por ejemplo hoy fue un día en el que tocó hacer cosas de APS en el hospital APS es atención primaria de la salud de los de las de las habilidades que realizan los agentes sanitarias y la verdad que es muy duro es muy triste ver como viven otras personas cosas y realmente son cosas que me dan tristeza e impotencia ya que no 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 puedo desde donde estoy no puedo hacer mucho y hoy presentamos con dos agentes sanitarias tres familias que viven en un lugar que está está muy cerca del hospital pero no puedo hacerles 20 o 30 minutos entonces fue muy cómodo porque fuimos en la ambulancia y bueno caminamos un poco también y llegamos a la casa de una de las familias de este barrio fuimos esa casa porque lo que hacen las personas de atención primaria es que presencia de un niño con en realidad hay varios factores por lo cual se priorizan a una familia pero lo que hoy consideramos fue la presencia del señor con muy bajo peso bajo peso y otra con bajo peso después también visita 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 y aquí había tenido un niño con muy bajo peso y ese niño se recuperó se ponía a tener un peso normal también hay casos el primero es el caso de adhesión y adhesión real cuando se afecta no solo el peso sino también la talla o sea la llora lo que es que es que no Yo voy a decir que, no sé, me va a opinar muchas cosas. Muchas gracias, pasen aquí. Me parece que, no sé, no sé, niñas, por ejemplo, con bajo peso, con bajo peso de nutriciones. Y, no sé, si ahora recién, todo carísimo. Pero, que se hace, si recién, en planes sociales y también, este, módulos alimentarios se llaman. Que te viene a decir, si no me trompeas, que me trompeas, que me trompeas. Y, este es un fronillo, pero. y que me quedo un poco en cada uno de esos días y que me quedo enseñando y que no había ido a entrar y cuando le preguntaron por que no fue ella dijo que había ido caminando y que llegaba tarde por eso y dijo que había caminado 3 horas y que es no sé, bastante duro escuchar eso y darle a la persona que se cree y no saber que decirle no sé no sé no sé pero no sé 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 no no sé 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 ya está, hasta 30 brazos por otro lado pregúntame si le vas a levantar la mano si me llena de llave todo en esta cota y cuando el niño tiene más de 2 años se pide la altura que cuando el niño está paradito contra el niño idealmente que está en esta diómetro pero como no es el centro de salud y no hay algún estado de diómetro que se pueda transportar porque es un carácter pesado lo que se improvisa el agente sanitariano ya no le improvisa porque lo lleva allá en la chile es un carácter con una camita y lo ponemos en la cabecita y lo ponemos en la apoyada en la cabecita y una centametría 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 para niño encontrar un bug aire por ejemplo y una cota y un bug y un bug y un bug que pueda tirar la medición y el niño para encontrar un bug Apoyando los talones, los móvulos, la espaldita y la cabecita Mirando hacia el frente y se pone tanto en la cabeza y luego se ve en cuenta El proceso es igual para el elogito, solamente la pelota de pie en los cortados sobre la superficie Por ejemplo, una mesa Bueno, después se hizo educación sobre el documento, sobre estos factores de riesgo que también se pueden ver en la casa Esto también, sales de riesgo de cinturón También porque ya son las pantallas de potabilización del agua Como ya una cara entre el metro de agua Esa es la primera cosa estricta y luego esa agua se puede ver Si el agua de esta ciudad donde estoy viviendo ahora, el agua de la canilla no se puede tomar Es por eso que me compro el agua En mi caso voy, veo en el hospital y me da un condición de agua Así que... Es un famoso, así es que hicimos hoy En la primera salida de EPS Y también me mostraré Los agentes sanitarios Los agentes sanitarios Me dieron otro Quizá en todos los días Permisan En la primera salida de EPS Bueno, no te cuento Bueno, eso fue ya de hoy Un poco el tiempo, con los clientes sanitarios Y espero que la verdad están cansados Adiós Chau Chau No, 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 no. All right. All right.